Música El programa Hablemos de Educación es un programa netamente educativo Hablemos de Educación 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 Reportajes, entrevistas Un espacio para estudiantes, docentes, directores Padres de Familia, Personal de Servicio, Personal de Limpieza, Personal Administrativo y Público en General Un espacio para hablar de Educación Aquí, en Cable Perú, Canal 8 Hablemos de Educación El programa que tú esperabas Música Muy bien, amigos y amigas de Canal 8 Muy buenas noches Y empezamos el programa Hablemos de Educación Hoy, lunes 19 de mayo Mayo, el mes de la producción El mes de la fertilidad El mes donde en los Andes se cosecha los mejores productos de la agricultura Donde se cosecha el choclo, se cosecha la papa El mes de la productividad Y bueno, nuestro saludo En la dirección general Américo Valencia Fernández En la producción José Guillén José Guillén Mendoza En el papel de reportero Di Stefano Herrera Di Stefano Herrera Biaizan Y en la conducción del programa Yoni Prado Poma También estará con nosotros en breve David Vilca Rodríguez Empezamos el programa Comentándoles Que ha llegado a nuestro estudio La siguiente noticia El día de hoy Lunes 19 de mayo En la sede de la UGEL número 06 Han empezado los trabajos de exposición De los Centros de Educación Técnico Productiva Trabajos que son sumamente interesantes Y que el día de hoy Ha tenido la institución educativa O el Centro de Educación Técnico Productiva Nuestra Señora de la Piedad La oportunidad de presentar Sus mejores trabajos En estética personal Y precisamente Queremos agradecer Y reconocer A la estudiante Araceli Yaquelin Guamán Estudiante del Cepro Nuestra Señora de la Piedad Quien ha tenido El mérito modestísimo De maquillarnos Para estar Con la teleaudiencia En la onda De la postmodernidad Muy bien Dicho esto también Queremos anunciarles Que nos ha llegado El oficio Múltiple número 130 2014 Firmado por el director de la UGEL Magister Américo Valencia Fernández Quien nos manifiesta que Ya está listo La directiva número 054 La directiva número 054 Es sobre los décimos juegos florales escolares nacionales A nivel de la UGEL número 06 Esta directiva manifiesta que Hay cuatro categorías Para que las instituciones educativas De EBR De EVA Y de EVE Puedan participar Y más adelante Estaremos dando Información Al respecto Vamos a anunciar Que Vamos a continuar Con el reportaje De la evaluación Censal Y el día de hoy Estaremos dando Cobertura A El reportaje Que se dio En el centro De aplicación De la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Iballe La Cantuta Más adelante También Tendremos una entrevista especial Si Una entrevista especial Con el director De la UGEL Magister Américo Valencia Fernández Y abundante Información Sobre temas De educación Vamos entonces A presentarles El video De la universidad Del colegio De aplicación De la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Iballe Adelante Estudio Estamos en los planteles De aplicación En el tercer grado B de primaria Justamente Tenemos un diploma Que la institución Educativa Ha ganado Donde le da Por el primer puesto De haber obtenido En el colegio Del Compenio Ahora estamos Con la profesora Sara Sara Rodríguez Crisózono Que nos hablará Justamente Que estrategia Que metodología Que ha utilizado Para sacar A esos alumnos En el primer lugar Bueno Básicamente Nos hemos entrado En aplicar A la universidad Y aquí Justamente Que podemos Apreciar Que los niños Para poder Trabajar Lo que es Conocer Lectora Están textos Que han sido De su agrado Como cuentos Fábulas Y también En la producción Sabemos que Justamente De las pruebas De las pruebas De que los niños Respondan En relación A preguntas A nivel Interencial Que es donde Estamos realmente Con bastante dificultad Señoros niños Han trabajado En su plan Lector Llegando a la producción De textos Lo que se refiere A rimas A lenguas Pequeños cuentos El año pasado Paramos también Lo que hemos planteado Es para nuestra biblioteca Del aula Donde tenemos A los responsables De reglamento Que ha generado Que los niños Tengan ese agrado Por la lectura También contamos Para ellas Tantela Leila Un favor Vienes Con el cuadro De la biblioteca Esta luna Es responsable De la biblioteca También Ella tiene El de amor Tiene Conjuntamente Con su compañero Yo hago Mi hijo Son los responsables De llevar Las mujeres De la biblioteca Donde ellos Van a poder Molesar Prestan Sus compaditos Los textos Para que puedan leer Finalmente Hemos acordado Que mayormente De que siguen Puedan leer Van a ser premiados Aquí en la luna Gracias Muy bien ¿Quiénes son los responsables? Tenemos aquí ¿Aquí? Ayuda Con su tutor ¿Ya? Muy bien Tómenla Siento pequeñito Estuvan trabajando Porque así Vamos a poder aprender Y sobre todo Comprender lo que estamos Chicos ¿Cómo se llama la biblioteca? La Margarita La Margarita La Margarita La Margarita ¿Cómo se llama la biblioteca? La Margarita La Margarita La Margarita Se llama La Margarita Increíble Porque nos enseña Mucho No es el título Que hayan elegido Al igual que han armado También su reglamento Para poder usar La Margarita Ha sido una de las estrategias Que hemos utilizado En todas Para que los niños Puedan comprender También tenemos Los materiales Que se han usado Para la ley de matemáticas Básicamente Nos hemos centrado En utilizar Materiales Tenemos aquí El lábaco Que nos ha servido Para que ellos Aprendan a sumar Resalguen Sobre problemas Tenemos también Las regletas Las regletas Estas regletas Chicos Me escuchan Por favor Estas regletas Sirven para hacer Problemas de igualación De comparación Muy importantes Para que los niños Tenemos razones Y sobre todo Apliquen el hecho De que tienen que Trabajar con material Concreto Pero para ellos Nosotros también Hemos usado Materiales Resalto Hemos hecho Una representación Justamente Estas regletas En tamaño grande Para que ellos Puedan observar Y con los colores Y que eso Les sirva Para resolver Los problemas Que vamos creando O vamos planteando También tenemos Los billetes En este caso Perdón Las monedas Tenemos los billetes Que nos han servido Para poder plantear Resolver Los billetes Hemos utilizado También El tablero Posicional Sobre la base Establecer Una pequeña tienda A la cual En un momento Iniciaron Son nominado La tienda Ecológica Puesto que contenía Material reciclado Que ellos mismos Han podido Laburar Y luego comercializar En una feria Del día del oro Bien Vamos a continuar Entonces A la pregunta Que me establece Aquí la persona Que me estáis dedicado Podemos también Observar ¿A dónde me está? Que estén trabajando El uso De organizadores Visuales Que también Nos sirven Como estrategia Para que los niños Reciben la información En cuanto a Testos que comprenden A la parte De cómo descubren La gramática Entonces Hemos trabajado También con ellos Organizadores visuales ¿No? Bien Aquí también Pueden Observar Justamente Como lo hicimos Inicialmente La solución De problemas Utilizando ¿Cómo se llama Este material Chicos? Material concreto Es concreto Es concreto ¿Pero cómo se llama? Material de base Ah, material de base Bien ¿Esto qué representa? La febrera ¿Y esta barrita naranja? La de cena ¿Este pieza varía? La unidad de la ciudad Bien ¿Es importante ¿Son los materiales chicos? Sí Porque no lo podemos Los arrepentir Bien Aquí ustedes pueden Observar Que constantemente Con ellos Se han utilizado Los mapas conceptuales Los mapas semánticos Con la intención básica De resumir La información Que ellos deben llevar Como producto Ajá Muy bien Acá Aquí están observando Por ejemplo Que esto cuente Llegan a la conclusión Organizan las ideas Y es lo que básicamente Van a aprender ¿No? Muy bien Me permiten aquí Todavía Aún Conservamos Este listado Del año pasado ¿No? A la pregunta Que me hacen ¿Qué es lo que hizo La profesora? ¿Cómo trabajó? En este que ellos Estaban divididos En tres grupos Ya desde el año pasado Hemos trabajado Con ellos en las tardes Han venido En los sábados Aquí para poder apoyarlos Considero que sí se puede Considero que tenemos Que reciclar actitudes Tanto maestros Como papás y familia Para que ellos puedan Lo mejor En los sábados Algo más Bien En cuanto a los textos Como toda maestra Contamos con textos Másticos Que nos van a pedir Información Tenemos también Las guías ¿No? Las guías de aprendizaje Que se van a implementar Para habilitar todo el trabajo Vuelve a manifestar Que es importante A su mente Tener y se reciclar A cumplir como maestra Y con locado Porque el trabajo Exige Exige que nosotros Apliquemos No Considero como maestra No es que sea algo nuevo Que tengamos que hacer Sino que ya se ha dado Y que ahora Lo que estamos diciendo O que nos pide Lutas Es especificar más ¿No es cierto? En cuanto a las estrategias En cuanto a los procesos didácticos Que son importantes En cuanto a la salida ¿No? Sí Bien 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 Yo veo que ustedes Han aprendido la clase En el día de hoy Abre la mía ¿Qué es lo que nos pide Lutas? Sí 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 ¿Tenés problemas? Sí ¿Tenés problemas? ¿Solamente todos? Sí ¿Tenés bien? Ah Perfecto ¿Eran problemas no? No Combinados ¿Operación? ¿Tenés importante Esa es una problema Mi lady Nos puede ser Nos puede ser ¿Tenés que tenemos que estar alerta? ¿Sí o no? Sí Daniel Ahí está ¿Tenés problemas? ¿Tenés problemas? Ajá ¿Tenés problemas? Sí Hacer la operación ¿Tenés problemas? A ver Después de la operación ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenés problemas? ¿Tenés problemas? el problema. Entonces, chicos, ¿podemos crear un problema? Sí. Podemos crear un problema. Perfecto. Ahora, yo quiero colocar el dedito a la parte, a la cortina y todo eso. Y ahora, ¿vente a la cortina, chicos? ¿Está perfecto? Está perfecto. ¿Pero todos han aprendido? Sí. ¿La UGEL 06 le ha reconocido su labor, profesora? Sí, la verdad es que hasta ahora tengo en mí la emoción de ese día de haber recibido ese reconocimiento de la UGEL. Me comentan que es la primera vez que se hace de esta forma, a este alcance. Y la verdad sí, ha sido muy saludable reconocimiento de la UGEL. Pero esto requiere ser reconocido. Sí es interesante que los padres te digan cuánto te aprecian, que los niños te digan cuántas agradecidas están. pero un reconocimiento también para gente que quiera hacer carrera es muy importante. Justamente aquí tenemos su reconocimiento, su resolución directoral de la UGEL 06, firmado por nuestro director Américo Valencia Fernández, ¿no? que justamente reconoce así en la UGEL 06 a los demás, a los docentes que se sacrifican por la educación de nuestros niños. Palabras finales, profesora. ¿Qué mensaje le daría usted a sus colegas que tienen a cargo de los niños, así justamente como usted? A mis colegas, básicamente decirles que sí se puede. Considero que aquí tenemos un equipo excelente de profesionales. Es un comienzo, como se lo ha manifestado, en la entrega de premios, de conocimientos. Es un comienzo y pienso que mi colegio va a ocupar, tiene que ocupar el lugar que siempre tenemos. Y listo. Lo hemos hecho anteriormente en la Fede de Ciencias, hemos tenido muchos reconocimientos y al comenzar nosotros de esta forma con nuestro reconocimiento, lo que nos motiva a nosotros y también a mis colegas realmente a seguir escuchando. Muy bien, profesora. Muy agradecido por la entrevista que nos ha otorgado usted en Hablemos de Educación. Soy la directora del Colegio Experimental de Aplicación de la Cantuta Chosica. Un saludo al programa Hablemos de Educación. Muy bien, hemos visto entonces el reportaje que realizó Di Estefano Herrera Villaisán a la Institución Educativa Planteles de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Ibai. Un reportaje sumamente interesante porque la Institución Educativa Planteles de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Ibai ocupó un puesto meritorio en lo que fue comprensión lectora. Nuestro reconocimiento, felicitaciones y saludos a la directora y a las maestras que han hecho posible la ocupación de este modesto lugar en lo que corresponde a la evaluación censal 2013. Les decíamos que ha llegado a estudio el oficio múltiple 130 firmado por el director de la UGEL. El oficio múltiple 130 está difundiendo la actividad del décimo Juegos Florales Escolares Nacionales. Nos dicen que el miércoles 28 de mayo en la Plaza de Armas de Atevitarte se estará inaugurando en ceremonia especial con canto, con música, con poesía, con teatro y con arte los décimos o el décimo Juegos Florales Escolares Nacionales que va a estar a cargo del AUGEL número 06. También nos informan que ahí se estará premiando a los ganadores de El Muro de las Letras C de Choseca y C de Vitarte. Y también nos informan que los directores deben inscribir a su delegación en el portal Perú Educa www.perueduca.p deben inscribir y hay tres categorías decíamos que estas categorías son las siguientes en la categoría A quinto y sexto grado de educación primaria ¿qué áreas pueden participar en primaria? Atención, directores atención, maestros de primaria de las instituciones educativas públicas y privadas teatro, declamación danza tradicional instrumental vocales pintura artesanía cuento poesía robóticas habilidades de búsqueda y organización de la información y también historietas interactivas con lenguaje de programación esto es en la categoría A en la categoría B participan el sexto ciclo primer y segundo año año de educación secundaria teatro declamación danza tradicional hip hop instrumental vocales banda escolar de música banda escolar de música esa es la innovación en el presente año lectivo también pintura artesanía escultura graffiti fotografía cuento poesía blog robóticas habilidades de búsqueda búsqueda y organización de la información y también historietas interactivas con lenguaje de programación en la categoría C las áreas bueno participan los estudiantes de tercero cuarto y quinto año de secundaria cuáles son las áreas teatro declamación danza tradicional hip hop instrumental vocales banda escolar de música pintura artesanía escultura graffiti fotografía fotografía cuento poesía blog robóticas habilidades de la búsqueda y organización de la información y también historietas interactivas y finalmente en la categoría D tenemos a los participantes de educación básica alternativa ciclo avanzado en artesanía cuento y poesía además los SEBAS pueden participar en teatro declamación y danza tradicional bueno las instituciones educativas muchas veces tienen una serie de dificultades en el desarrollo del año lectivo los estudiantes muchas veces padecen de bullying y también hay una lógica de anti-bullying la mejor obra que nosotros conocemos respecto a bullying es Paco Junque de César Vallejo vamos a ver un video sumamente interesante conmovedor que va a llegar al corazón de todos de el anti-bullying que hemos preparado para la teleaudiencia atención entonces y observemos este importante video que el equipo de imagen institucional de la UG número 06 ha preparado para ustedes adelante estudio Es difícil, muy difícil. Cuando me quedé en la cama en la cama, me escribí en mis racks. Puedo expresarme a través de lo que estaba escribiendo. Me estaba muy contento con la manera Leandre y me quedó con el bully y resolvió la situación. Me mudé a la escuela y es un ambiente mejor para mí. Me encanta la escuela. Me encanta la escuela, es increíble. Estoy muy orgulloso de él. Muy orgulloso. La primera vez que nos conocimos, fue una conexión automática. No pensé que sería así. Nosotros somos bros. Creo que la música ha hecho mucho más fuerte. Si no fuera para la música, no sería tan confiante y tan chiquitante. Esa ayuda mucho. Queremos gente a escuchar y escuchar nuestras canciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! Hermoso video. Un niño genial y maravilloso. Ha llegado a estudio David. David, tus saludos y tu comentario de este hermoso video que has tenido el mérito modestísimo de seleccionar para toda la teleaudiencia de Hablemos de Educación. Buenas noches, Johnny. Buenas noches, televidentes. Es cierto, este video me lo pasaron, sabes que las redes sociales hoy en día están en su apogeo y me lo mandaron vía Facebook. Y este video es el mismo concurso que participó Susan Boyle y que también me pareció arrasando en todo el mundo. Conmovedor. Conmovedor. Impresionante. Impresionante, pero ahora... Llega al corazón. Estos dos niños hay que tener en cuenta que han sufrido bullying. Han sido víctimas de bullying. Han sufrido el bullying. Una pena terrible. Y han logrado superar el bullying de una manera genial. La tragedia la vivieron ellos. La tragedia la vivieron ellos y no solamente ellos, sino que su entorno, su familia... Hace una descripción sumamente interesante del hecho. Y ellos aprovechan ese contexto que tenían a nivel familiar para crear una canción anti-bullying. Que genial. Es simplemente... Conmovedor el niño. Impresionante la manera en cómo lo hace y vemos también cómo resulta al final del concurso, ¿no? Y me encantaría resumir la frase del día. La esperanza es lo último que podemos perder en la vida. Y él ha tenido la esperanza de luchar contra el bullying. Genial. Un mensaje maravilloso para todos los directores de las instituciones educativas públicas y privadas de nuestra UGEL y del país. ¿No es cierto? Y especialmente para los chicos que han visto este video, aquellos niños que a veces sufren hoy en día bullying en sus colegios, que no pierdan las esperanzas, como dices, Johnny. Las esperanzas de los niños es que se pierden y no deben perderlo, chicos. Es más, ven una dificultad, traten de superarlo. Si uno no sufre, no llora, a veces no puede disfrutar correctamente lo que es la felicidad del éxito. Chicos, para ustedes, la fuerza que necesiten está en ustedes mismos. Sí, y a propósito de este tema, el año pasado la institución educativa 1194 Ferrocarril de Chosica tuvo también temas que están referidos a este punto. Tuvimos la oportunidad de visitar la institución educativa el año pasado y hemos visto cómo ha cambiado. Vamos a ver el video de la institución educativa 1194 del Ferrocarril de Chosica. Veamos el video, Johnny. Muy bien, Johnny. Adelante más el video. Adelante, señor. Muy bien, amigos televidentes de Canal 8, estamos nuevamente en Hablemos de Educación. Estamos en el puente histórico de Chosica, puente histórico y legendario, que tiene más de 100 años, donde precisamente estamos caminando y nos dirigimos a la institución educativa 1194 Ferrocarril. Amigos y amigas, seguimos en Hablemos de Educación. Hablemos de Educación es un programa muy importante que también recuerda la tradición y la historia. Y la tradición y la historia nos dice que los ingleses fueron los primeros en traer el ferrocarril a Perú. Y en Perú y en todo Latinoamérica, como muy bien lo recuerda Gabriel García Márquez, y la historia nos dice que los ingleses fueron los primeros en traer el ferrocarril a Perú. Hasta el fin de este periodo. Y entonces, observar esta imagen es muy importante, porque ahora nos permite recordar históricamente cómo los trenes transitaban y transbordaban a las personas con mucha paz y con mucha tranquilidad. Y entonces, podemos observar la estación de Chosica en Hablemos de Educación. Primero para adentro, y luego para... Ahora, presentamos... Los pies juntos primero. Brazos arriba tienen que tocar la punta de mil. A ver, uno, dos, contamos chicos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora mismo. A ver, mano derecha con el pie toca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un saludo cordial al programa Hablemos de Educación. En el nombre de la dirección, de los profesores y todos los alumnos de la institución educativa. 1194, Cerro Carrillo, Chocó, Alto, Fernando, Chocó. Nos dicen que nos tienen una sorpresa ver que los chicos saben cantar. Queremos escuchar la canción. A la voz de tres. Uno, dos y tres. Tenemos nuestra decisión en el luchar por la escuela, por la tierra y nuestra nación. Oh, Perú, queremos celebrar una bandera con la insignia sagrada de saber. Y en el estudio de San Fernando Alto, pertenecemos de un niño escolar. La escuela perroviaria es orgullo, es valor, es estudio, es trabajo, es promesa. Y en el estudio de San Fernando Alto, pertenecemos de un niño escolar. Y en el estudio de San Fernando Alto, pertenecemos de un niño escolar. Soy Ana Alvina Huerta, y yo voy a recitar. Mi muñeca y mi compañera, siempre te comien la boca. La camina, tus ojos, la gana, me gusta mirar, y darte un beso en tu linda paz. Pate Patilandra, te voy a llamar, y con mis amigas te voy a llevar. Si te pongo un zapato negro al culo, y te das una vuelta en tu linda pies, y comícate. Gracias. Muy bien, corte palmas. Mi nombre es Mayra Rocío, hoy día voy a recitar una poesía. Es sobre cómo ya pasó el día de la madre, y no he tenido oportunidad de dedicar esta poesía para mi mamá. Con esta oportunidad, por favor, voy a recitar esta poesía. Mi mamá, te extrañaré. Ya pasaron años desde que nací. Ya te extraño desde que yo te vi. Hoy siento, hoy siento el dolor en mi corazón. Mamita querida, que estás en el cielo hoy. Yo te recito esta poesía para ti. Mamita, mamita, que estás en el cielo, con mis labios eternos, te daré un beso. Quisiera, quisiera darte un beso de alegría y fulgor. Mamita, mamita, te quiero en el todo. Hoy día me duele decirte que en los días te extraño para toda mi vida. Mamita, mamita, te quiero muchísimo. Y hoy día, en tu día, te daría, te besaría en tu linda carita. Gracias. Muy bien. Señoras y señores, donas y caballeros, vengan ustedes, muy buenos días. En esta oportunidad, les voy a recitar un poema, titulado, masa, de César Mayer. Y dice así, al fin de la batalla, y muerto el combatiente, y no hacía él, un hombre. Y le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, siguió muriendo. Se le acercaron dos, 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 y repitieronle, no nos dejes, no nos dejes, valor, vuelve a la vida, pero el cadáver, pero el cadáver, siguió muriendo, acudieron a él, acudieron a él, veinte, veinte, cien, cien, mil, mil, quince. Clamando, clamando, tanto amor, tanto amor, y no poder hacer nada con la muerte, pero el cadáver, siguió muriendo. Le rodearon, le rodearon, le rodearon, millones de individuos, con un juego común, con un juego común, con un juego común, quédate hermano, quédate hermano, pero el cadáver, pero el cadáver, siguió muriendo, siguió muriendo, entonces, todos los hombres de la tierra, todos los hombres de la tierra, lo rodearon, les vio el cadáver, triste, emocionado, 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 encontró excelentamente, abrazó al tineador, abrazó al tineador, le echó se anotar, le echó se anotar, le echó se anotar. Dice, viva la vida, viva la vida, más fuerte, viva la vida, calma para usted. ¡Aplausos! 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 Johnny, el video muestra una realidad totalmente distinta a la del año pasado. Sí, es totalmente diferente. Tuvimos ahí la oportunidad de estar con Canal 4 y efectivamente, Canal 4 pudo recoger en el reportaje de cómo los niños decían la verdad y de cómo pudimos levantar el tema de la información que no hubo bullying, sino un accidente en esta institución educativa 1194. Y ya está en estudio el Magister Américo Valencia Fernández, director del OJ número 06. Dentro de breves instantes estará dando importantes declaraciones, David. Y recordarles también que en la segunda parte de esta visita a la institución educativa el ferrocarril estaremos en el próximo programa y esperemos que también nos acompañen el miércoles. ¿Bien? ¿Vamos a un corte? Un corte comercial y regresamos en Hablemos de Educación. El programa Hablemos de Educación es un programa directamente educativo. ¿Hablemos de Educación? ¡Hablemos de Educación! ¡Hablemos de Educación! Hablemos de Educación Reportajes Entrevistas Un espacio para estudiantes, docentes, directores Padres de familia, personal de servicio, personal de limpieza, personal administrativo y público en general Un espacio para hablar de educación Aquí, en Cable Perú, Canal 8 Hablemos de Educación El programa que tú esperabas La trayectoria de un buen maestro debe ser destacada y reconocida Por eso, si conoces a uno, preséntalo como candidato a las Palmas Magisteriales El principal evento docente del año Palmas Magisteriales, un reconocimiento a los mejores maestros del Perú Ingresa a www.minedu.gov.pe Y descarga los formularios de presentación Ministerio de Educación Perú, progreso para todos Y muy bien Continuamos en Hablemos de Educación Un programa que es producido por el área de imagen institucional del AUGEL número 06 Como ustedes saben, el AUGEL número 06 comprende la jurisdicción y los distritos de Cieneguía, La Molina, Santanita, Atevitarte, Chaclacayo y Lurigancho, Chosica La conducción del AUGEL número 06 es bajo el Magister Américo Valencia Fernández Magister Américo Valencia Fernández es el director del AUGEL número 06 Él está con nosotros nuevamente en el programa después de varias jornadas Y en esta jornada tan importante queremos darle la más cálida bienvenida Hay temas variados, temas importantes que seguro nos tiene novedades y esperamos escuchar estas novedades Entonces queremos darle la bienvenida al Magister Américo Valencia Fernández Director del AUGEL número 06 Las cabinas de Hablemos de Educación Un saludo para la teleaudiencia, señor director Gracias por la bienvenida Efectivamente mis saludos cordiales A todos los padres de familia A los maestros y maestras A los directores y directoras Y de manera muy especial A todos nuestros estudiantes De los diferentes niveles y modalidades Con las que cuenta nuestro AUGEL 06 Muy bien, señor director Sabemos que la AUGEL tiene una serie de actividades Un conjunto de actividades Casi todos los días nos informan Las actividades se multiplican En simultáneo, en los distritos Y tenemos conocimiento que Ha empezado el aniversario de la educación inicial ¿Qué nos puede decir respecto al aniversario Del nivel de educación inicial? ¿Cuál es la importancia y qué actividades se vienen dando? Efectivamente a nivel del AUGEL 06 Venimos trabajando, impulsando y desarrollando Todas las acciones y actividades conducentes A la mejora de los aprendizajes Y en el marco de la movilización nacional De los aprendizajes Y en el marco de los ocho compromisos Establecidos por el Ministerio de Educación Tenemos esta semana La semana de educación inicial Se está cumpliendo 83 años De creación de manera oficial Del nivel inicial Estos 83 años Ha sido Toda una etapa De grandes aportes De grandes maestras Que no solamente Han tenido el compromiso Con la mejora de los aprendizajes Sino que han dejado aportes interesantes En lo que respecta A lo que es la pedagogía A lo que es lo institucional Y esto sirve como cimiento Para que las nuevas generaciones De maestros y maestras Del nivel inicial Hoy en día Pues estén comprometidos Con la mejora de los aprendizajes Cuando hablamos de nivel inicial Estamos hablando de compromiso De trabajo en equipo Y lo que podemos apreciar En este nivel Es algo muy grandioso Hay un nivel De relación De empatía Muy firme De las maestras Con sus estudiantes El nivel inicial Es un mundo maravilloso El saber Donde los niños Aprenden jugando Y hay un lema interesante Déjame ser niño Para ser grande En ese sentido Un llamado A los padres de familia Para que respeten Las edades Las etapas De la vivencia De nuestros niños Y niñas Últimamente El nivel inicial Se ha estado primariaizando O sea Un poco que queríamos Emular a primaria Queríamos Ir contra la lógica De que nuestros estudiantes De que nuestros niños Y niñas Del nivel inicial Ya salgan aprendiendo A leer y escribir En el nivel inicial El nivel inicial No es para aprender a leer No es para aprender a escribir Es un nivel Donde se dan los primeros pasos De socialización De confraternizar De los juegos lúdicos La psicomotricidad fina Entonces Ese es un nivel Muy importante De los niños Vuelvo a reiterar Tienen que aprender Pero jugando Con actividades lúdicas Y ahí es bienvenido De repente Los otros procesos De aprendizaje Pero obviamente Respetando siempre El nivel Muy bien Señor director Efectivamente Nosotros hemos tenido Un programa especial Y también de homenaje A la educación inicial Y usted nos está Mapeando muy bien El tema de los paradigmas Y de la forma Como el maestro Tiene que trabajar En educación inicial Señor director Hemos abordado No hace mucho El tema de Los ocho compromisos También en educación inicial Yo quisiera preguntarle Señor director ¿Cuál de los ocho compromisos Sería el más importante Desde su visión De gestión Como director De la UGEL Número 06 ¿Cuál sería El compromiso Más trascendental? A ver Los ocho compromisos Forman parte De un todo No se puede Segregar los compromisos Separarlos Aportarlos O desarrollar un compromiso Y dejar otro Porque es menos importante O más importante Los ocho compromisos Forman parte De un todo Todos son muy importantísimos Forman parte De la política Educativa Del ministerio De tal manera Que en todos los ámbitos Y en todos los espacios Tenemos que desarrollar Estos ocho compromisos Pero dentro del marco De movilización nacional Déjame terminar La pregunta anterior Estábamos hablando De educación inicial En estos momentos En la semana De educación inicial Nosotros nuevamente Estamos tomando Las plazas principales Los parques principales De nuestros distritos De los seis distritos El día de hoy Por ejemplo Hemos estado En la plaza de armas De Chosica También hemos estado En la plaza de armas De la municipalidad De Santa María De Huachifa Donde las directoras Las maestras Con sus niños Han expresado No solamente La importancia Del nivel Sino que han mostrado A los padres De familia Toda la riqueza Educativa Del nivel inicial Hemos tenido Niños y niñas Pintando Dibujando Coloreando Y obviamente Utilizando Los materiales Que entrega El Ministerio de Educación Ojo El nivel inicial De acuerdo a las políticas Del Estado De acuerdo a la política Del gobierno Es prioridad La inclusión social Es prioridad De la primera infancia De tal manera Que de manera Paulatina Nuestro sector El Ministerio de Educación Está dotando De más personal Al nivel inicial Este año Por ejemplo Nos están asignando 220 nuevas plazas Para el nivel inicial Nos están asignando Y nosotros Como UGEL Lo que tenemos que hacer Es recopilar Información Buscar zonas Donde Requieren el servicio De tal manera Con los sustentos Del caso Vamos a pedir Que esa asignación De 220 plazas Para el nivel inicial Se haga realizada Y eso depende Del UGEL 06 Es decir La primera infancia Lo tenemos que atender Con calidad Y con pertinencia En ese sentido Estamos trabajando Todas las plazas Y parques principales También de Santa Anita De La Molina De Cieneguía Y de Chaclacayo También En esas plazas Van a estar Nuestros niños y niñas Mostrando sus trabajos Generando y promocionando El nivel Y sobre todo Que los padres De familia Vean Que sus niños y niñas Aprenden En nuestras instituciones Públicas Y ese aprendizaje Es un aprendizaje Con calidad Y equidad Muy bien Señor director También sabemos Que hay otras actividades Y tenemos conocimiento Que ya se viene La inauguración De los Juegos Nacionales Deportivos Que nos puede informar Al respecto Bien Otra de las actividades Importantes La inauguración De los Juegos Nacionales Deportivos Es un evento Es un evento Muy esperado Por nuestros Niños y niñas Por los adolescentes Y jóvenes De los diferentes niveles Y en ese sentido Ya la UGEL 06 Está organizando Esta inauguración Lo vamos a realizar En el colegio Manuel González Prada De Huaycán En esa zona Vamos a congregar A las diferentes Instituciones educativas Para inaugurar Estos Juegos Nacionales Deportivos Que dicho sea de paso Siempre se han convertido En semilleros De los Equipos profesionales De las diferentes Disciplinas De nuestro país Y sobre todo También porque sirve Para que nuestros estudiantes Puedan desarrollar Sus capacidades deportivas Sus habilidades Y destrezas Y obviamente También les sirve Para identificarse Con su institución Educativa Señor director Nosotros sabemos Que la UGEL 06 Tiene un plan De trabajo Podríamos decir Un ambicioso Plan de trabajo Que está En lo que se ha Denominado El director Regional El plan Lima Y sabemos Que en el marco Del plan Lima Se viene desarrollando Los famosos Monitoreos ¿Qué nos puede informar Respecto a los Monitoreos En las instituciones Educativas públicas Que hará la UGEL 06 En el mes de mayo? Efectivamente El plan Lima Es un plan educativo Basado En los aprendizajes De nuestros niños Y niñas Y uno de los componentes Muy importantes Es el monitoreo Masivo El monitoreo General Que se realiza En las 7 UGEL De tal manera Que en estos momentos Se están Monitoreando De manera masiva En otras UGEL Pero A nosotros El UGEL 06 Nos toca El monitoreo General El día Está programado La fecha El 26 Al 28 Al 28 De mayo Es decir El 26 27 Y 28 Todas las asesoras Pedagógicas De los diferentes UGELs de Lima Metropolitana Estarán Brindando asesoría Y ayuda En cada una De las escuelas De nuestro UGEL Este monitoreo Es al 100% En comunicación Y matemática En el segundo grado De primaria Que es el monitoreo Masivo General Es decir Ninguna escuela Que tenga segundo Grado de primaria Va a dejar de ser Monitoreada Todas ellas Van a ser asistidas Por nuestras asesoras Pedagógicas Por los directores Y subdirectores Es decir Por el equipo técnico Local Pero también Estamos monitoreando Ya desde el 3 Desde el 7 de mayo Disculpe Desde el 7 de mayo Hasta el 30 de mayo De acuerdo A nuestro cronograma Estamos monitoreando ¿No es cierto? A todas las escuelas Del nivel secundario De primaria Y inicial Para ello Contamos con un equipo De monitores Este equipo de monitores Está conformado Vuelvo a decir Por directores Subdirectores Y obviamente Por las asesoras Pedagógicas Comandando Todo este equipo De trabajo Los especialistas De cada nivel Este monitoreo Es muy importante Porque moviliza Los aprendizajes Porque sirve Como un espacio De asesoría Para nuestros maestros Bajo un enfoque De asesoría De apoyo Y de acompañamiento Los monitoreos Están siendo Bien recibidos Por nuestros colegas De los diferentes niveles Y en esa lógica Estamos trabajando Porque es una estrategia Como reitero Para mejorar Los procesos pedagógicos Para mejorar Los instrumentos Pedagógicos De tal manera Que nos permita Fortalecer Las capacidades De los maestros Y maestras Y esto sirva Para que nuestros niños Y niñas Tengan aprendizajes De calidad Muy bien Sin lugar a dudas El lema Todos podemos aprender Nadie se queda atrás Cobra vigencia En la UGEL Número 06 Y ello evidencia El conjunto De actividades Y sobre todo El aspecto Que tiene que ver Con el monitoreo De las instituciones Educativas Sabemos también Que existe El lanzamiento Del programa De soporte pedagógico ¿Qué nos puede informar Respecto al lanzamiento Del programa De soporte pedagógico En la UGEL Número 06 Señor director Yo saludo A través de este programa Al ministro de educación Al doctor Jaime Saavedra Por impulsar Toda una serie De reformas Conducentes A la mejora De los aprendizajes En primer lugar Por iniciativa Del ministro Por iniciativa Del viceministro De gestión institucional Fernando Bolaños Tenemos Un programa Muy importante Que es Fortalecimiento Y modernización De todas las UGEL De Lima Metropolitana Y en ese Trabajo Estamos todos Comprometidos Y en ese trabajo Estamos embarcados De tal manera Que todas las UGEL Ya han entrado Al plan de modernización Este plan de modernización Contempla Mejoras A nivel administrativo Mejoras A nivel institucional Y sobre todo Mejoras A nivel Pedagógico Que es El razón De ser De la UGEL O del UGEL 06 Y todos Los procesos Administrativos Institucionales Están centrados En el aprendizaje De nuestros niños Y niñas En ese sentido En ese sentido Es que tenemos Otro programa Muy importante Que es el programa De soporte Pedagógico Esta es una propuesta Es una propuesta Que consiste En brindar Asesoría Técnica Y de acompañamiento Y de acompañamiento No solamente A nuestras asesoras Pedagógicas Sino también A todas las maestras Fortalezas Que tenemos También a los maestros Y maestras De las distintas Escuelas Que tiene Nuestro UGEL 06 En ese sentido En este programa De soporte Pedagógico Se está seleccionando Gente con mucha Experiencia Sobre todo Con experiencia Pedagógica Gente que ha mostrado Buenos resultados En sus prácticas Entonces Este programa Propio nombre Dice soporte Pedagógico Nos va a permitir Que todos Nuestros asesores Pedagógicos Y todas Nuestras maestras Fortalezas Y todos los maestros En general Tengan oportunidades ¿No es cierto? Para fortalecer Sus capacidades Profesionales Sus capacidades Pedagógicas Y para mejorar Las estrategias De intervención A nivel de aula Este es un programa Muy interesante Que el cual Va a tener Una fecha de lanzamiento Que es el 27 de mayo En el centro cultural Teate Vitar Ahí están invitados Los directores El equipo técnico Local Del UGEL 06 A fin De dar Los lineamientos Generales En que va a consistir Este programa Soporte Pedagógico Y obviamente Luego Para que Ya este programa Empiece a funcionar Bueno Si es un programa Muy importante Que también Nos va a ayudar A sistematizar Todas las experiencias Exitosas Que tenemos A nivel Del UGEL 06 Muy bien Señor director Estamos llegando A la parte final Del programa Quisiéramos también Que nos indique Si la UGEL Número 06 Tiene otras actividades Adicionales A las que estamos Mencionando La UGEL Tiene planes Tiene actividades Tiene acciones Que todos los días Lo promovemos Lo trabajamos Siempre estamos Llegando a las diferentes Escuelas También nuestra UGEL Está siendo Visitadas Por las escuelas Por los CEPROS El día de hoy Ha empezado También A nivel de CEPROS Mostrar los trabajos Que realizan De tal manera Que en la UGEL 06 Hemos tenido Al CEPRO Monserrat El día de hoy Mostrando A los usuarios Que llegan A nuestra UGEL Los trabajos Que realizan Y las especialidades Que tienen Y en ese sentido Nosotros Seguimos trabajando Seguimos apoyando La labor De los directores Y directoras Y obviamente También Seguimos impulsando No solamente Los monitoreos Sino las conversaciones En el campo En la escuela Con las maestras Y maestros A fin De ir generando Un espacio De reflexión De renovación De compromiso Y de tener bien claro De que Todos nuestros esfuerzos De que Todos nuestros sacrificios Están en función Del bienestar De nuestros estudiantes Por eso Por ello Que siempre Hablamos De educación Y este programa Justamente sirve Para difundir No solamente Los logros También para ver La problemática De la UGEL 06 Y en función De ella Generar propuestas Generar alternativas De solución Y que permitan Mejorar los aprendizajes De todos Los estudiantes De la UGEL 06 Un saludo final Señor director Porque se nos acaba El programa La despedida En Hablemos De Educación Saludar a los padres Familia Y reiterarles Que este es un programa Hecho Para ellos Para las maestras Y maestros Para los directores Y que bien Que se esté visitando A todas las escuelas De Chosica Y que bien también Que en esas escuelas Que las escuelas De Chosica Estén mostrando Los trabajos Que realicen A nivel De sus De las aulas Y a nivel También de los maestros En concordancia En relación Con los estudiantes Felicitaciones Al equipo De Hablemos Educación Y esperemos Que este programa Siga calando En los padres De familia En los maestros Y que sea un programa Pertinente Y que se hable Y que se hable Siempre de educación Porque educación Es tarea de todos Hablemos Educación Con todos Y todas Muy agradecido Entonces Al señor Director Del OJEL Número 06 Magister Américo Valencia Fernández Nuestro agradecimiento Y reconocimiento Por la información Nos ha traído Información Abundante Que consolida La gestión Del director Del OJEL Número 06 Magister Américo Valencia Fernández En consecuencia Nosotros Nos despedimos Y queremos Agradecer A Araceli Yaquelin Guaman Jambo Estudiante El Cepro Nuestra Señora De la Piedad Quien el día de hoy Ha maquillado A todo el equipo De Hablemos De Educación Y está también David con nosotros Para despedirse De el programa Del programa Del día de hoy Que ha compartido Parte de la mesa De conducción David Tus palabras De despedida El tiempo queda corto Yoni Tenemos muchas cosas Que anunciar Quizás al público Si viene el concurso Muy pronto Piensa Responde Y gana Exacto Y más novedades En el próximo programa Escúchenos siempre Lunes, miércoles Y viernes 7pm Aquí en Hablemos De Educación Sí, muy agradecido Muy agradecido A todos Nos despedimos En la dirección general Américo Valencia Fernández En la producción José Pipo Guillén Y en En los reportajes Di Estefano Herrera Villa y San En la conducción David Rodríguez Y Yoni Prado Poma Nos estamos Sintonizando En Hablemos De Educación Por Canal 8 Cablevisión Hasta la próxima Cablevisión 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 Cablevisión